Preparados Al principio del principio Seía el fuego Y no estaba dispuesto a compartirlo con nadie Los humanos Que consideraban el fuego algo indispensable para su subsistencia Le suplicaron durante mucho tiempo Pero nadie era capaz De convencer al gigantesco condole Que gozaba del favor y la protección de los dioses Y no temía a los insignificantes humanos Después de mucho tiempo Los humanos surgieron toda clase de estratagemas Para sorprenderlo y arrebatarle lo que más deseaban Pero el tiempo transcurría pronto Y todos sus esfuerzos habían fracasado Así que condole Gozaba siempre del placer De tener solo él el fuego Por último Hicieron un intento Enviando un mensajero a condole Para invitarle a una celebración Que se llevaría a cabo en honor a sus dioses Dado que esta Se realizaría por la noche Le suplicaron a condole Que llevara algo de su fuego Para iluminarse Condole aceptó Así que el día establecido Acudió a lo alto de una montaña Y en una gruta Escondió el fuego Más tarde Se presentó Con los hombres Pero llegó con las manos vacías Estos Locos de furia Pensaron que Se intentaba burlar de ellos Así que se abalanzaron con él Para asesinarlo Pero condole Era tan poderoso Y resistente Que nada parecía ocasionar daño Por último Sin embargo Una lanza llegó Hasta la cabeza de condole Abriendo en ella Una inmensa herida Que le hizo gritar de dolor Con pasos vacilantes Condole Y llegó hasta el borde De un acantilado Y cayó Abajo El mar rugía impresionantemente Y las helas estrellaban Contra las imponentes Y confiagudas rocas de la orilla Condole pensó que moriría Y suplicó ayuda a los dioses Al instante Los humanos Se convirtieron en toda clase de animales Cancuros Lagartos Aves Y cérceres Condole El más grande de todos Se transformó en una inmensa ballena Que arrojaba chorros impresionantes de agua Por la herida que llevaba en la cabeza Mismas que le habían ocasionado los humanos Desde entonces E incluso hoy Condole surca los mares y océanos de todo el mundo Lanzando agua por la herida en su cabeza Hay quienes afirman Que todavía pretende apagar el fuego que dejó escondido en la montaña Pero otros aceleran Que sólo busca limpiar la herida Y llevará por siempre en su cabeza En Australia Existe una población Llamada Por algunos Aborigen Son una gran cantidad de tribus Aunque Esta se ha visto Menguada considerablemente Y la ha ido mitigando La invasión Tanto cultural Comercial Y geográfica En términos generales Primero de los ingleses Y después de otros tantos países Cuando Los aborígenes Formaban la mayor parte de la población De aquel país Ahora se dice que De acuerdo a las estadísticas Son aproximadamente El 20% Fueron Perseguidos Y asesinados Durante mucho tiempo Hay varias anécdotas A ese respecto Una de ellas Por ejemplo Dice que Los ingleses Acudían Y le llevaban Licor Los embrutecían Y luego de ello Ocasionaban Dificultades Entre ellos mismos Para que se quitaran la vida Ponían arsénico En sus bebidas Y se llevaban A sus mujeres Algunos Incluso en grandes haciendas Los contrataban Pagándoles por algo Que habían hecho Durante todos sus días Sin recibir pago Pues el mejor pago Era El contacto directo Con la naturaleza Aquel que llevaban a cabo Todos los días Y del cual Conocían Todo a la perfección Entre los aborígenes Australianos Se dice Que el hombre No tiene un lugar especial El hombre ocupa Un lugar En la naturaleza Y en la tierra Tal como lo ocupan Las aves Los seres terrestres Y los peces Por ello Viven en contacto Continuo con ella En armonía Y además Protegiéndola En gran medida Los aborígenes Tienen Como principio Un lugar mitológico Una piedra Llamada Urulu Esta piedra Tiene una altura De 318 metros Y un perímetro De 8 kilómetros Se dice que 7 u 8 veces Al día Cambia de color Es de Arenisca rojiza Y es La piedra sagrada Los aborígenes Suponen Que Todo Toda la historia Del mundo Existió En un tiempo Llamado Alcheringa Que era El tiempo De los sueños Se dice Que en aquel entonces Los primeros seres Los dioses Soñaban Y esos sueños Al despertar Se convirtieron En la realidad Que vemos hoy Ellos realizaron Los primeros actos Luego Los animales Y el resto De los seres vivos Se encargaron Solo de repetirlos Sin embargo A pesar de que Eso suena Como a un pasado Es un presente Infinito Al cual Se puede acceder A través De ciertos rituales Y al cual Todavía Se le llama Sueño Los aborígenes De una aldea Que tenían El corazón Tan endurecido Que no hacían caso De Cúbos Un niño huérfano Además Mudo Que En realidad Se la pasaba Todo el día Vagando Y viendo A los demás Limosa Debido A que no tenía La protección De nadie Se encaramaba A los árboles Sus únicos amigos Y desde Su superficie Observaba El horizonte Llenarse De muchos colores Hermosos Así Olvidaba El hambre Y la sed Un día Los habitantes De la aldea Salieron de cacería Todos Absolutamente Todos Pero antes Se encargaron De esconder Todos sus víveres Para que Cúbos No los descubriera Y arrasara Con ellos En cuanto se fieron Cúbos se quedó Solo en la aldea Al instante Escuchó Las ramas De un árbol Que se movían Y desplazaban Extrañamente Comprendió El lenguaje Del árbol Y se aproximó Al tronco Entonces Descubrió El escondite De los aborígenes Se dio Un gran festín Luego Trepó Al árbol De eucalipto Cuando los aborígenes Regresaron Se dieron cuenta De lo que había pasado Y furiosos Subieron hasta Donde estaba Cúbos Y lo arrojaron Al vacío Cuando despertó Cúbos Estaba rodeado De muchas miradas Expectantes Se preguntaba Por qué lo miraban De ese modo Y entonces Se dio cuenta Que su cuerpo Estaba cubierto De pelo Se había convertido En un pequeño oso Cúbos Era el primer animal Que no requeriría De agua Para subsistir Todo Todo gracias Al favor Del espíritu De los árboles De eucalipto Por eso Se llama Koala El que no necesita Agua El que no la necesita Hay veces Hay veces en las cuales Requerimos De un fuerte golpe Para darnos cuenta De quienes somos En verdad Y a veces Casi siempre Este golpe Vale la pena Llegados los ingleses Las dificultades Se fueron agravando En el gigantesco país Hay varias anécdotas De antropólogos Que mencionan Incluso El avistamiento De animales extraños Claro Australia Es el sitio exacto Para animales Incluso indéficos Cuando vieron el canguro Pensaban que se trataba De una gran rata Aunque había unos canguros Muy pequeños El capitán Cook Observó por primera vez El canguro rojo Y quedó sorprendido Hablaban De un animal De casi tres metros Lo cierto Es que En verdad Es el canguro Más grande De toda Australia Y hay muchas Muchas variedades De ellos Pero Se fueron Mermando Debido A que Estos conquistadores Llevaron Diversos animales Que acabaron Con sus grandes poblaciones Entre ellos Perros Coyotes En fin Ahora El escenario De Australia Es algo Muy Pero Muy drástico Volviendo A los hombres Ellos consideran Toda Australia Como un lugar Sagrado Pero hay sitios En particular Que lo son Aún más El maquillaje En el cuerpo No es algo Azaroso Cada maquillaje Tiene un significado Y simboliza Probablemente La posibilidad De atravesar Por un sendero Sin ser molestado Por nadie Esto Todos lo saben A pesar de que Las tribus Se encuentren Muy distantes En cualquier lugar Se puede encontrar Algo muy particular Y algo endémico De este sitio También Son sus instrumentos El instrumento nacional Se llama Dicheridu Es un tronco Horadado Por las termitas Y que vibrando los labios Genera un sonido Gutural Del cual Se desprenden Realmente Fantasías Que incluso Hay quienes Llegan a llamar De carácter Terapéutico Hay algo muy conocido Que tal vez Todos recordemos El Búmeran Eso también Es una creación Nacional Era utilizada Para los juegos Aunque posteriormente Lo consideraron Un elemento E instrumento Importante En el ámbito Bélico A pesar de esto La armonía Era algo fundamental En los aborígenes Australianos Sobre todo Por la mediación De los dioses Cuando Noé Llegó a la tierra Todo Era oscuridad Ella Trajo A muchos Familiares Y amigos Y también Trajo El fuego Pensando Que lo podrían Utilizar Para resguardarse De las tinieblas Y el frío Nocturno La vida Hace luz Era muy difícil De sobrellevar Muchos De los llegados Con Noé Enfermaron Y murieron Pronto Los que no enfermaron Entendían las tochas Y salían en busca De comida Que apenas Desalcanzaba Para su Pratición Un día Noé Acudió al campo En busca De frutos Y raíces Cuando Su pequeño hijo Salió de la grieta En que se resguardaban Y se perdió En la noche Infinita Al enterarse Noé Estaba realmente Angustiada Enloquecida Así que Encendió una antorcha Y salió a buscarlo De inmediato Por toda la tierra Conocida Trataba de iluminar Todos los sitios Los árboles En los recobos De los caminos Dentro de la maleza Pero No lograba Encontrar a su hijo Tanto Anhelaba La luz Que en un supremo Intento Noé Se elevó A los altos cielos Y con su antorcha Encendida Logró iluminar Toda la tierra Noé Todavía No ha encontrado A su hijo Por eso Día a día Se levanta Muy temprano Enciende Su antorcha Y vuela Por los altos aires Iluminando El mundo Todavía Realizando Su búsqueda Solo Solo Descansa Después Se encuentra Sumamente Agotada Así que Desciende Y es entonces Cuando la noche Se adueña Por completo De la tierra La noche La noche La noche La noche La noche Gracias. 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 Bien, de la Técnica 30, a los alumnos de la Técnica 30 nos gustan los percuentos. Ay, muchas gracias. Tienes tu club de fans por ahí, Técnica 30. De la 38, muy bonito cuento y buen maquillaje. No te digo que impresionó tu maquillaje. Gracias. Y bueno, pues, de las técnicas que estuvieron conectadas, mandan saludos a Manuel Colchado, la 30, perdón, la 7, la 30, 38, 32, 58, 43, 67, 53, 69, 75, 98, 77, 33, 108, 54, 105 y la 17. Pues, muchas gracias. Yo realmente agradezco la atención de todos, que eso es algo fundamental. Ah, también quiero hacer énfasis que hoy tenemos aquí... A la Técnica número 11. Saludos a los chicos que están en el auditorio. También, sí, sí, cómo no. Que también estuvieron muy atentos acá, este, mi hermano Manuel, narrando sus historias. Ahorita tienen programa de radio, entonces, bueno, síganos en www.yustream.tv, diagonal, channel, diagonal, de GES, guión, medio, radio. Van a estar los chicos de la Técnica número 11. No se los pierdan, por favor. También, muchas gracias al equipo. Recuerden ustedes al televisor, al... A las cámaras. A todo el equipo de GES TV que estamos aquí, este... Pues, disfrutando mucho, Manuel. Os dio mucho gusto que regresaras. Para mí también es un placer. Pues, recuerden también, aprovecho para invitar, porque dentro de 15 días vamos a traer algo de... Ya sea con ustedes algo de la situación que está... Que impera en Egipto. Entonces, traigo un programa de Egipto. Muy bien. Voy a traer una bailarina, incluso, que baila algo de ritmos egipcios. Vamos a tocar en vivo, por supuesto, también, árabe. Y con cuentos egipcios. Entonces, esperamos, por supuesto, que sea desagrado. A la siguiente semana vamos a traer algo de Kosovo, que son bailarinas de Kosovo. Muy bien. ¿Eh? No, no lo sabemos de allá. Pero el danza de Kosovo, por supuesto, con relatos de aquel lugar. ¿Pero por qué bailarinas? ¿Bailarines no hay hombres? Bailarines, pues... Yo soy bailarín, pero no puedo estar bailando y narrando. Yo sé que los caballeros que están aquí lo van a disfrutar mucho, y nosotros. Sí, eh... Ya tendremos otro espacio en privado para ustedes. ¡Ja, ja, ja! Bueno... ¿Qué pasó? ¡Ja, ja, ja, ja! No, no, me refiero... En otro lugar, lejos de la televisión, porque entonces después van a estar, eh... Eh... Pirateando nuestro programa. No vayas. Claro. No, no, no. Con derechos reservados. Por supuesto. Muchas gracias. Pues sí, eh... Yo agradezco, Susana, también. Eh... Presentación siempre... Eh... Muy oportuna. Eh... Yo quiero, por supuesto, invitar a través de este... Del programa, a los que se encuentran también presentes, recuerden que la invitación es para que... Para que lean. Por favor. Es el propósito. Por favor. Que se acerquen a los libros, que se acerquen a las letras, que se acerquen a la comunicación. Recuerden que aquel que no es... No se apega a la letra de una forma u otra, definitivamente se aleja de una forma u otra a la comunicación. De la comunicación. De la vida misma. Así es. Y entonces, eh... Bueno, de algún modo siempre nos va a funcionar para poder, ya lo ven ahorita, por ejemplo, o no sé, a lo mejor a un día le surge el tema de Australia y podría haber, no sé, un tema muy interesante para poder conversar, ¿no? Así es. Ese es el propósito. Muchas gracias. No, al contrario. Gracias, Manuel. Yo quiero invitar a todos nuestros presidentes. Este viernes tenemos un super programa. Tenemos, como ya lo habíamos comentado, eh... Los viernes pedagógicos, no sé si así se va a llamar, pero tenemos estrategia de intervención pedagógica con un grupo colegiado de jefes de enseñanza, coordinadores, profesores de cada una de las asignaturas que estarán presentando diversas estrategias para aplicar en el aula. Y tenemos también este viernes a Juan Pablo Villa, músico improvisador mexicano. Excelente. No se lo pierdan. El próximo viernes desde las 10 de la mañana y hasta que terminemos, ¿sí? Bueno, pues, agradezco mucho su participación. Que estén siempre con nosotros. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. 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 Gracias.